Han pasado ya dos años desde que Ioni Depp, 55 años, y Amber Heard, 32, decidieron romper su relación. ¿Qué es la violencia de género? En ningún momento del artículo nombra a Ioni Depp, pero sí hace referencia a las situaciones que apuntan a que el texto está escrito pensando en el actor. Hace dos años, me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí la fuerza total de la ira cultural que existe contra las mujeres que alzan la voz, relata en la columna. Amber también cuenta cómo en este tiempo perdió un papel en una película y cómo una campaña de moda global decidió romper el contrato con ella. Asimismo, dice que ha sido testigo del modo en que las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso. Johnny Depp y Amber Heard en una imagen de archivo. G3D, llegó a afirmar en varias ocasiones que nunca abusó de su mujer, alegando que fue ella a quien ejerció violencia física contra él. En la demanda afirma que todo es parte de un plan elaborado por Amber para crecer en su carrera como actriz. Por este motivo, el actor ha iniciado una demanda por 50 millones de dólares por difamación. En los mismos términos, asegura que las denuncias interpuestas por su expareja le hicieron perder el papel como Jack Sparrow en la película Piratas del Caribe. Eric M. George, el abogado de Heard, ha expuesto que las acusaciones legales tomadas por el actor son sólo para silenciar a su clienta, no acepta la verdad sobre su comportamiento abusivo. Por su parte, el portavoz de la defensa de Johnny, Adam Baldwin, respondió diciendo que se encuentran esperando a presentar pruebas abrumadoras de vídeos, fotografías y testigos que ayudarán al lavado de imagen de Depp. El matrimonio de los actores duró 15 meses, se casaron en febrero de 2015 y se divorciaron en enero de 2017. Su idilio comenzó cuando se conocieron en el rodaje de The Run Diary, 2011, y tras varios años mostrando ante las cámaras su complicidad y belleza, se comprometieron en 2014. Pero una vez acabado el amor, llegaron las disputas públicas y las acciones legales. Ahora vuelven a enfrentarse en una guerra pública que parece no tener fin. Punto. Más información. Johnny Depp, denunciado por pegar dos puñetazos a un trabajador en un rodaje. ¡Gracias! 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 Gracias.